El problema es la memoria. A veces se acuerda uno de algunas cosas, otras no. ¿Quieres venir con nosotros? ¿A dónde? A ver el televisor. Volver a vernos es recordar. Recordar es viajar en el tiempo. Y el cine es la máquina que hace todo esto posible. ¿Ha pensado lo que le dije? ¿Qué? Claro, ¿qué dice Camila? Señal Colombia celebra 55 años del Festival de Cine de Cartagena. Con una selección de películas destacadas de los últimos años. En el ciclo Somos lo que fuimos. Del 11 al 16 de marzo a las 10 de la noche. Nadie pone atención como una vaca. Aprenda. En cine nos vemos. Por Señal Colombia. Soy la Mobile. Por realidad. Soy la gripe.